Como les anunciamos, vamos a hablar de lo que pasó ayer con la decisión en Estados Unidos que repercute en Argentina y obviamente también con posibilidad de repercutir aquí y de los datos que dio ayer, el informe trimestral de cuentas nacionales, todo ese número, todo ese número, perdón, para los datos del Banco Central sobre Producto Interno Bruto. Estamos en contacto con Alfonso Capurro, economista de CPA. Alfonso, buen día, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué se puede decir en principio de estos datos del primer trimestre? Tanto interanual como en comparación con el trimestre anterior. Bueno, a ver, en principio, a ver, los datos muestran que tal como se esperaba ya desde hace varios trimestres la economía uruguaya se viene desacelerando, ¿no? De todas formas, una desaceleración que marca registros buenos para lo que es la situación de la región, ¿no? O sea, Uruguay ahora en el primer trimestre del año creció 2,4 interanual, o sea, 2,4 respecto al mismo trimestre del año pasado. Y cuando venimos de una década creciendo casi al 6%, ¿no? O sea, que este proceso de desaceleración finalmente lo que está marcando es que Uruguay crece a tasas mucho más moderadas, más parecidas de repente a lo que es su producto potencial, tal vez un poquito por abajo ahora, y que, bueno, que finalmente no está logrando escapar a la desaceleración que está ocurriendo en la región, ¿no? Brasil está creciendo por abajo del 2% ya casi hace dos años, y Argentina está prácticamente estancada o en retroceso moderado, ¿no? También un elemento importante de este dato es que habíamos cerrado el año pasado con un dato de actividad económica muy, muy bueno. Un cuarto trimestre donde Uruguay había crecido 4,6%, que cuando uno miraba el dato del punto de vista de los sectores y los factores que explicaban ese crecimiento, ya se advertía que era un dato atípico, por decirlo de alguna forma, o irregular, y que iba a ser muy difícil de mantener esos registros. O sea, que este dato que viene ahora confirma, bueno, que crecimos casi la mitad de lo que crecimos en el cuarto trimestre del año pasado, y esto ya es un registro más normal y más en línea con lo esperado. O sea, en principio no hay grandes sorpresas ni cambios en el diagnóstico, por lo menos para nosotros. ¿Y cómo se lee esa caída, digamos, en el desestacionalizado de 0,4%? Porque el menos asusta, asusta más que la desaceleración. Pero ustedes también ponen el componente tendencia ciclo donde hay una lectura alternativa, digamos, a una caída de la actividad económica. Sí, a ver, para explicarle a los oyentes, capaz que no vieron el dato, el Banco Central, además de publicar el 2,4% de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior, el Banco Central también estima cuánto habría crecido la economía respecto al trimestre inmediatamente anterior, una vez que uno ajusta todo lo que son los factores estacionales, típicamente, ¿no? Porque en Uruguay la producción no es uniforme entre todos los trimestres, en general el cuarto trimestre es el trimestre más alto, y, digamos, no se puede comparar trimestres consecutivos porque tiene picos distintos de actividad, ¿no? El turismo se da en una época del año, la zafra de granos en otra, la faena de ganado se concentra en un periodo. Entonces, una vez que uno depura todos estos factores, uno puede comparar dos datos consecutivos. Esa comparación al Banco Central le da una caída de 0,4%. Nosotros tenemos algunas diferencias metodológicas, nosotros lo estimamos de otra forma, que nos da un número distinto, ¿no? Es preocupante el número que publica el Banco Central en la medida que uno podría pensar de que, bueno, una vez que uno saca los efectos estacionales la economía viene en caída, ya no en desaceleración, como decíamos nosotros, sino que la economía se viene contrayendo y está en fase de contracción. Nosotros tenemos una visión distinta, nosotros lo estimamos de otra manera, es el efecto entre trimestres consecutivos, que nos permite traer una señal mucho más suave que la del Banco Central, que a veces es un poco volátil, y de acuerdo a nuestra estimación la economía siguió creciendo respecto al trimestre anterior, una vez que uno ajusta los factores raros. Nosotros creció poco, es cierto, creció 0,35%, y si tuviéramos cuatro trimestres como este primer trimestre que tuvimos, estaríamos creciendo por abajo de 1,5% en todo el año. Nosotros creemos igual que la segunda mitad del año va a tener mejores cifras en términos de crecimiento, en particular porque arranca la producción, o ya arrancó, o estaría arrancando la producción de Montes del Plata, y eso va a impulsar algunas cifras para arriba, o sea que nosotros seguimos pensando que Uruguay este año va a crecer entre 2,5% y 3%. Y no ven tendencia a otra posibilidad de datos del Banco Central de otro número negativo, porque dos números negativos de estos son recesión, ¿no? Sí, incluso probablemente el segundo trimestre, de acuerdo a la metodología del Banco Central, es posible que dé negativo también porque, por ejemplo, el Banco Central no ajusta los días hábiles ni el efecto Pascua. Ya acordémonos que este año tuvimos Semana Santa en abril, entonces normalmente cuando cae Semana Santa la estimación del Banco Central va a dar negativo, sobre todo cuando estamos en tasas de crecimiento muy bajitas, como la que estamos ahora, si estuviéramos creciendo 8 o 10% es otra historia, pero cuando estamos en tasas muy bajitas, en general cuando cae Semana Santa, usualmente la estimación del Banco Central da un resultado negativo. Bien, pero esto... Nosotros, en nuestra metodología, nosotros corregimos ese efecto también y, bueno, se detura, ¿no? Claro, pero según los datos del Banco Central, entonces estamos hablando de que en septiembre podríamos tener sobre la mesa el titular de recesión técnica en Uruguay. Bueno, habrá que ver otro dato, pero ya... Es una posibilidad... La definición de recesión no es algo que uno esté... No es algo que esté laudado técnicamente, ¿no? En algunos lugares se habla de dos trimestres, en otros se habla de tres trimestres consecutivos de caída, o sea, no hay realmente una regla de oro. Ahí sí, un estándar general utilizado, dos o tres trimestres, por ahí van las cosas, pero no es una regla de oro. Bien, pero está bien hecha la advertencia porque se pueden dar esos titulares, se puede dar, por lo que vos decís, de la semana de turismo, que exista ese dato después oficial también del Banco Central. Escuchemos la preocupación que tenían ayer en la vecina orilla para tratar de que nos expliques un poco al respecto. No solamente es algo absurdo, sino que es imposible que un país destine más del 50% del total de las reservas monetarias de su Banco Central en un solo pago a acreedores. Pero además, con la posibilidad de que el otro 92%, que es el grueso de los acreedores, encuentre otro juez que diga, si ustedes aceptaron quita, plazo, y resulta que alguien fue beneficiado teniendo el 1% y obtuvo de una sola vez el pago total, ustedes también tienen derecho a lo mismo. Es una cuestión de equidad y de igualdad. Bueno, Alfonso, el desafío es explicar un poco esta situación. Alguien nos preguntaba qué corno son los fondos buitres. Si uno escucha a Cristina, son buitres que les quieren sacar la mitad de las reservas de un saque y dejar destabilizado a la Argentina, mientras el otro 92% había acordado algo mucho más, por lo menos, llevable para la Argentina. ¿Qué pasó ayer y qué son estos fondos? La historia se remonta por allá por el año 2001, cuando Argentina hace default de su deuda. Acuérdense que, a diferencia de Uruguay, que hizo un canje con sus acreedores, Argentina decretó un default generalizado que no iba a pagar la deuda. Incluso en aquel momento hubo aplausos en el Congreso. Era un momento duro también para la deuda. Rodríguez Sá, creo que era el presidente. Creo que sí. Bueno, a partir de ahí empezó, digamos, toda la deuda cayó en default y después Argentina hizo dos operaciones de canje o tres, si recuerdo bien, donde algunos acreedores, si uno pasa la raya hoy, es el 92% de acreedores, como decía la presidenta, se fueron adhiriendo a los canjes y quedó un resto de acreedores que no se dio a las condiciones del canje. O sea, se quedó con sus bonos originales, en los que Argentina nunca les pagó. Esos acreedores, son los famosos fondos buitres, fueron haciendo juicios diversos. El año pasado hubo un juicio en contra, que se conoció como el fallo Griesa, porque es un juez americano, que se llama Griesa de apellido, que obligaba a Argentina a pagar lo que los fondos reclamaban. Argentina apeló, este proceso termina yendo a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia esta semana podría haber dicho que Argentina tenía que atacar el fallo Griesa, que era la mala solución para Argentina, o podría haber postergado la solución, o podría haber fallado a favor de Argentina. Y bueno, la realidad es que falla en contra de Argentina, entonces, ya de primera lo que Argentina tiene que hacer ahora es pagarle a estos fondos buitres 1.400 millones de dólares. El problema acá es que todos los acreedores que adhirieron a los canjes de los últimos años, había una cláusula que decía que hasta el 31 de diciembre de este año, del 2014, si Argentina le daba mejores condiciones a otros acreedores, Argentina le tenía que equiparar la oferta a todos los que habían adherido al canje. Por eso era muy importante también, si la decisión de la Suprema Corte de Justicia era pateamos la perona para adelante, lo mandamos a, por ejemplo, le podría haber hecho una consulta al Ministerio de Economía americano, al Departamento de Comercio. Y se iba el 31 de diciembre. Exacto. Solamente lo que Argentina terminaba pagando en un fallo eventual en contra era los 1.400 millones de dólares. Ahora, todos los demás acreedores tienen derecho, por las cláusulas que estaban firmadas en los canjes, a reclamarle las mismas condiciones. Si eso, si todos van y le reclaman, Argentina, en vez de tener que pagarle 1.500 millones solamente a los buitres, tendría que, o se habla de demandas potenciales entre 10 y 15 mil millones de dólares, cuando las reservas de Argentina hoy son 30 mil millones de dólares, de los cuales hay una parte que son depósitos. O sea, en realidad las reservas de libre disponibilidad son apenas algo más de 20 mil. Por eso la Presidenta decía, es absurdo destinar más de la mitad de las reservas al pago. Pero bueno. Bueno, es una situación compleja para Argentina. Ese es el problema para Argentina hoy, que como dijo Joel, es una situación compleja. Y sobre todo, además, a ver, si uno piensa qué puede pasar con Argentina. Bueno, Argentina la verdad es que viene mal en términos de actividad. Está prácticamente estancada hace un año y pico. Está creciendo cero, con números rojos. Depende si miramos estadísticas oficiales o privadas. Pero una novedad no menor es que este año Argentina venía logrando cierta estabilidad financiera. Habíamos hecho algunas notas en el tiempo que hablábamos del sinceramiento. Algunos decían sincericidio de la economía argentina. Bueno, la realidad es que venían encaminando algunas cosas con algunos ajustes a nivel monetario que se venían haciendo. Con todo esto habían logrado, por ejemplo, que el dólar blue bajara de 13 pesos a 10 pesos primero, después se volvió de nuevo a los 11. Pero habían logrado de alguna manera cierta estabilidad en el mercado financiero argentino que a nosotros nos beneficiaba porque, entre otras cosas, esa estabilidad lo que había hecho era que Argentina se encareciera en dólares. Y eso ayudaba a que, digamos, en términos relativos nosotros no fuéramos tan caros como éramos antes. Y hacía a Uruguay un destino, en términos relativos, un poquito más atractivo para el turista. Y también hacía que Argentina no fuera tan barato para los turistas uruguayos que no nos fuéramos tanto a Argentina a gastar nuestros ingresos allá, cosa que estaba afectando, por ejemplo, al comercio local. Entonces, si uno mira los últimos seis meses, este relativo orden que Argentina había logrado era beneficioso para Uruguay en la medida que se había achicado la brecha de precios que manteníamos. Ahora, este fallo que vuelve a traer ciertas dudas sobre el proceso, sobre la sostenibilidad de las reservas, podría de nuevo introducir a Argentina en una espiral de más inestabilidad financiera con efectos sobre el dólar y, de nuevo, con efectos de ensanchamiento de los precios relativos que podrían volver a afectar o hacer que Uruguay tenga una mala temporada turística el próximo verano o hacer que los uruguayos nos sigamos yendo a gastar nuestros ingresos en Argentina porque es significativamente más barato. Queda claro. Bien. Bien. Veremos cómo resuelve Argentina. Este es el resumen. Quedó claro. No sé si podés, digamos, aportar mucho al respecto o es demasiado en otra área técnica, pero ¿qué margen tiene Argentina para tratar de estirar esto más allá del 31 de diciembre? A ver, por las consultas que hemos hecho nosotros con colegas argentinos los días previos, y esto creo que entendemos que poco, ¿no? Por eso también la salida de la conferencia de prensa ayer de la presidenta fue bastante... Sí, increíble. No parecía haber como una alternativa, pero entendemos que es poco el margen que hay. Alfonso Capurro, gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. No toquen nada.